Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Saint Seiya Legend of Justice El día de hoy os traigo un vídeo muy pedido porque me lo habéis dicho mucho por los comentarios Es que os comento un poco el tema de alineaciones, caballeros que recomiendo y demás cosillas Y no os preocupéis que sé muy bien cómo funciona la resonancia, que sé que hay mucha gente que me lo va a decir Estoy en ello para traeros un vídeo y demás Y nada, pues dejad un fuerte like como siempre, suscribiros, activad la campana para no perder un solo vídeo En la descripción tendréis las redes sociales, tendréis discos para uniros y enteraros de todo, los vídeos y demás Y hablar con más gente, aparte hay muchos más juegos, que también está la comunidad de mi canal secundario Del canal de Pokémon Unite, hay mucha gente ahí Y os tengo que decir una cosilla sobre el Tower of Fantasy que ayer os subí vídeo He intentado, he mirado el tema de la beta china, bueno beta hay como una versión china tradicional Y bueno, pues me da unos fallos porque te pide como mandar un SMS a un número chino O sea, no es ningún tipo de estafa ni mucho menos, pero te pide eso para verificar como otros muchos juegos Y pues no puedo, ¿sabes? Entonces puedo recibir pero no mandar Entonces, bueno, pues no sé si voy a poder jugar antes de la salida Y traeros algún vídeo antes de la salida del juego Así que probablemente sea cuando salga el juego y ya está Así que nada, dicho de esto, vamos a primero del todo, ¿vale? Vamos a ir arena al ranking Vamos a ir primero al ranking de la arena Luego haré todas las arenas y tal, que ya sabéis que voy jugando todos los días Vamos a ir al primero del mundo, ¿vale? Que es el Sherua este, que lo vimos, lo vimos ayer Analizamos ayer, que al final me dijisteis todos Que es un clan muy conocido en Sinsea Awakening Y también está aquí en Sinsea Legend of Justice Es un clan de Wales, que son todos top, 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 top Y aquí tenemos a este señor Bueno, primero de todo, vamos a ir viendo las alineaciones de los primeros Y después voy comentando cosillas Porque sé que mucha gente va a decir ¡Titan! Es que como en los comentarios de los ¡Titan! ¿Qué es? ¿El mejor jugador o el más ballena? A ver, compañero, estos juegos van de meter dinero Es decir, yo por ejemplo Yo no he metido nada, o sea, es que he metido un euro, ¿sabes? Un euro y luego creo que me compré un pase de 10 euros Ya está, 11 euros, una cosa así Había metido un euro y me compré un pase de 10 euros Que me daba, si no me equivoco, ¿cuál era, tío? Es que no me acuerdo ahora mismo, estaba por aquí No sé si... En la tarjeta mensual, ¿no? Esto, este de aquí, ¿vale? Tiene por estar 35 días, como veis ¿Vale? 25 euros, aquí lo veis Digo, 18 euros, ¿vale? 18 euros, como veis O sea, que no llega ni a 20 euros lo que he metido Pero bueno, estos juegos van de meterle pasta Tienes que tener suerte también, pero van de meterle pasta Tú no necesitas meterle pasta, digamos, para divertirte Ir consiguiendo tus caballeros y demás Porque aquí te lo regalan Es un juego mucho más free to play que Sin Sea Awakening Las cosas como son Pero una cosa no quita la otra O sea, al final, el que meta más dinero aquí es mejor Esa es la realidad Entonces, bueno, vamos a ver un poco los equipos De los que son los mejores, ¿no? Es decir, si nosotros nos fijamos en las tier lists Por ejemplo, que vimos que os enseñé Aldebaran está muy bajo en la tier list Camus también está muy bajo en la tier list Y el resto, bueno, sí que está alto en la tier list Pero bueno, fijaros que igualmente los lleva ¿Y por qué los lleva? Porque realmente los equipos se componen Por lo general de dos tanques Y el resto, pues bueno, suelen ser DPS Soportes y demás Este es un apoyo Como veis, Camus es un apoyo Luego tenemos aquí también a Shaka Que Shaka sería DPS, si no me equivoco Otro más, otro DPS más Y luego tiene a Mu Que sería, bueno, este es soporte Y este es controlador Controlador Y controlador, como veis Bueno, que realmente se llama aquí cabellos de habilidades Bueno, en resumidas cuentas DPS Estos tres son DPS Este es un support Y este es el tanque Bueno, ahí veis un poco la formación esta que he usado aquí Aquí tenemos el caballero común Que es a quien nos pone las cosas que utiliza él Y bueno, pues aquí tenemos la lineación de defensa Otra vez Tenemos, pues dos tanques En este caso tenemos a Doko Y tenemos al de Baram Luego DPS tenemos a Vilsaga Tenemos al señor Deathmask Y tenemos también a Mu Esto es una elección más común Ya que realmente lleva dos tanques Y lleva al resto DPS Y bueno, dos DPS Y lo que viene siendo un apoyo A ver, yo os recomiendo llevar dos tanques Porque no vais a tener, digamos Caballeros tan fuertes como esta gente Entonces, llevad siempre dos tanques Luego, llevar un apoyo Mu, yo creo que es indispensable Para todos los equipos Porque Mu te va a hacer aguantar un montón Y es más, al principio te dejan elegirlo Incluso os traje un vídeo sobre eso Y bueno, pues incluso en el evento este de Mu También lo puedes conseguir Así que bueno, pues no hay excusa para no tener a Mu Porque lo puedes tener Igualmente, os tengo que comentar luego una cosilla Porque habría que mirar, digamos Que caballeros tenéis a más dupes Para utilizarlos Pero bueno, luego entramos en detalle con eso ¿Ok? Luego tiramos a Deathmask Que sería un DPS Y luego pues otro DPS AOE Estos dos DPS son de daño en área ¿Vale? Ambos son de daño en área Dato curioso es que ninguno de estos utiliza Yolos ¿Sabes? Aquí sí que utiliza Yolos Ya porque ya arme un poco la boca Pero a Yolos realmente es un personaje muy bueno Que se sigue usando la China un año después No entiendo muy bien por qué los dos primeros no lo usan Igual es que no lo tienen tan chetado O hay cosas de estas, no lo sé Pero igualmente en el banner se podía sacar O yo que sé Igual le metieron mucha pasta al principio Y luego dijeron No le meto tanto dinero Ya está, ¿sabes? En plan Ya le he metido tanta pasta Hasta aquí Hasta aquí he llegado, ¿sabes? No quiero meterle más No lo sé La verdad que es una cosa que me da la atención Siendo sinceros Luego tenemos aquí al gol de Perseo Y luego tenemos a Misty también Misty Lagarto, ¿vale? Como veis utilizan formaciones muy variadas ¿Por qué utilizan formaciones muy variadas? ¿Por qué? Primero de todo Tienes que mirar cuáles personajes tienes a más estrellas Eso es lo primero primordial Ver cuáles personajes tienes a más estrellas Y después de eso Ver qué es lo que más te renta meter al equipo En este caso Por ejemplo el primero del mundo Tiene, bueno el primero del mundo Tiene Aldebaran súper fuerte Entonces va a utilizar Aldebaran Segundo de todo Tenemos que mirar las alineaciones Los buffos de alineaciones ¿Cuáles son los buffos de alineaciones? Los de los elementos Ya sabéis que Si tienes 5 de 5 caballeros que son diferente elemento Pues te va a dar una bonificación Del 25% de ataque y 25% de vida Si tienes Pues 3 caballeros de un elemento 2 de otro Si tienes tal Te dan diferentes bonus Yo por ejemplo llevo 4 caballeros de un elemento Más o menos Porque digamos que Evil Saga al ser dos Que da cuenta como Ya me entendéis Cuenta como neutral ¿Vale? Y luego otro de otro elemento Que sería Doco Y eso me da un 15% de ataque Si no me equivoco Y 20% de vida Entonces El combo más roto Digamos Sería llevar Bueno que realmente Sin el comillas Sin el comillas Es este El combo más roto Sería llevar Uno de cada elemento Que trae 25% Más de vida 25% Más de ataque Aquí lo vais Lo vais a ver Porque es que Lo pone aquí Vamos claramente Lo pone aquí 25% Más de ataque 25% Más de vida Luego Si no me equivoco El de Todo luz y oscuridad Que todavía no se puede Te dará más No lo sé Ahora mismo no me acuerdo La verdad Pero bueno Aquí lo veis ¿Vale? A mi me da 15% Y 20% Despliegue 5% El mismo signo Bueno no Lo que te da Esto te da 20% 20% Lo del mismo signo Te da más todavía Pero el mismo signo Todavía no se puede hacer ¿Vale? El mismo signo Te daría 25% Y 25% De vida Pero bueno Estos llevan este El 20% 20% Me he equivocado Yo tienen un 5% Más de ataque Que mi alineación ¿Vale? Al ser todos De diferentes elementos Un 5% de ataque Que se puede notar muchísimo Sobre todo En personajes como yo Los que pegan flechas De bueno Pues una auténtica locura ¿Sabes? O sea un 5% Eso toman mucho Porque serían 5000 de daño Por cada Por cada flecha O sea por cada 100.000 de daño Realmente Y bueno Lo de la resonancia Yo ya estoy en ello ¿Vale? No os preocupéis O sea estuve subiendo Los personajes que necesito Porque obviamente Luego para la historia Por mucho que tú Metas aquí No tita Mete los que tengan Más nivel que tal Ya Pero luego lo metes A resonancia Y eso no funciona ¿Sabes? Es decir Tienes que tener los subidos Porque aquí Lo que tengas tú Aquí en la alineación Es lo que utilizas Para el modo historia Y si quieres avanzar En el modo historia Tienes que subir los de la alineación Solo que el problema que hay Es que bueno Pues tienen que tocarte dupes Entonces al final Tienes que tirar De los que más dupes Tengan Por ejemplo En mi caso Tengo a Moses Con tres estrellas Entonces a Moses Pues obviamente Va a ser un caballero Que voy a acabar subiendo Y lo meteré también Al tema de 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 lo de la resonancia Para que subas otros de nivel Puede estar muy bien Realmente llevar a Moses En mi caso Por ejemplo Si quise hacer Un equipo de cada elemento Bueno Sería un poco complicado Porque tendría que quitar A Yolos Y perdería bastante daño Digamos Pero bueno Podría hacer Una cosa tal que así ¿Vale? Vamos a intentar hacerlo Podría hacer una cosa tal que así Este es prestado así que no lo cuento Podría meter a Moses Ya tendría uno de agua ¿Vale? Este es viento Fuego Oscuridad Entonces me sobraría Uno de estos dos Que realmente es mejor Mu Así que Tendría que quitar a Yolos Que me duele mucho En el alma Porque me gusta muchísimo Y pues Tendría que meter Algo rollo Pues Un Aldebaran O una cosa de estas Yo que sé Por ejemplo Podría Es que Doco También es otro que tengo súper subido ¿Sabes? Entonces sería una cosa Muy Efe Pero bueno Es lo que hay Tendría que meter algo de tierra Podría ser un Shura Podría meter Un Angol de Perseo Algunas cosas de estas ¿Sabes? En mi caso Pues bueno Sería Shura No me termina de convencer Shura Pero bueno Esto sería un equipo De uno de cada elemento ¿Sabes? A mí no me termina de convencer La verdad nada Sobre todo porque tengo A Yolos Hiper subido Entonces la verdad Que me renta mucho más Llevarlo como lo llevo ¿Sabes? La única putada Es que este señor ¿Sabes? El del Betis Pues Está un poco flojillo ¿Sabes? Un poco pocho Pero lo voy a solucionar aquí Porque como veis Aquí puedo canjearle Un dupe Que ya se hice vídeo del evento Ya voy por la mitad del evento Más o menos Un poco más de la mitad Para poder canjear otro de estos Y subirlo de estrellas Al menos lo subiré A dos estrellas Y ya con eso Ya va a ir bastante más sobrado Ya podría avanzar más Es que al final Te paras a pensar Y dices tú Es que claro Si no te tocan dupes Es lo que hay ¿Sabes? Entonces bueno Pues un poco de fe en el chat Pero así son las cosas ¿No? Cuando salgan todos de fuego ¿Vale? Se puede hacer un equipo de fuego guay Vais a flipar Porque el equipo de fuego Es una auténtica locura O sea es un monstruo Hay whales que lo utilizan en la China El equipo de fuego Lo utiliza un montón de gente Y es una auténtica locura Entonces Mejoras en las naciones Como os dije Es mirar primero de todo Los dupes que tenéis ¿Vale? Primero de todo Y centraros en ¿Qué queréis hacer? Si una alineación de Uno de cada elemento Si una alineación de Tres de un elemento Dos de otro Si una alineación de Cuatro de un elemento O bueno Tres de un elemento Como Dean Y uno de otro elemento Primero eso lo tenéis que saber Después Bueno Tema de personajes Ya depende de vuestro estilo de juego Aquí puede servir casi cualquier personaje Realmente Hay mejores personajes Pero personajes Pero como veis Por ejemplo Este señor utiliza A Yolia De Leo ¿Sabes? Entonces pues ¿Sabes? Hay de todo Hay de todo Por ejemplo Este es otro Caballero Que es bastante fácil Tenerlo con estrellas Yo lo tengo ¿A cuánto? A dos estrellas Y creo que tengo un dupe por aquí ¿No? Si tengo un dupe por aquí O sea Para que os fijéis Me toca otro dupe más Lo podría subir a tres estrellas Lo mismo que A Yolos Que si me toca otro dupe más Lo podría subir a tres estrellas Además A Yolos es de banner Entonces al ser de un banner Que lo puedes cambiar Es decir Os enseñé Creo que os lo enseñé En la china Que los banners estos Como el de A Yolos Donde vino Lo puedes cambiar Pagas mil diamantes Y puede volver a ser otra vez A Yolos Y ya está ¿Sabes? Y realmente te lo regalan Te regalan un dupe de ese Cada vez que viene el banner Así que bueno Pues tendría bastante fácil De subir a tres estrellas A Yolos Entonces bueno Pues para que lo sepáis Así que bueno Pues poco a poco Iré subiendo todos los personajes Y demás Aquí en Aquí digamos En el Sin sella Legends of Justice Es bastante free to play Todo este tema Así que nada En fin Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya sucedido Bastantes dudas Porque realmente Ya os digo Cada cuenta es un mundo Habría que ver Realmente que tenéis vosotros Y que os podéis rentar más Porque ya depende del combo Que pongáis A que los buffos Suenan bastante Pensad que Un 15-20% De ataque vida Es una auténtica locura Incluso un 25 Suena locura La verdad Un 25 sería una cuarta Parte más de ataque Y un 20 Una quinta parte más Es una auténtica aberración Porque estáis hablando De muchas cifras de daño O sea de Cifras altas de daño Por ejemplo Si por ejemplo Vosotros hacéis En el Guild Boss Que es Kiki Le hacéis Un millón de daño Por ejemplo Tirando muy por lo bajo Un millón de daño Un 25% más de daño Sería Un millón 250 mil En vez de un millón Es una auténtica aberración Se nota un montón Así que en fin Espero que os haya gustado el vídeo Como siempre Pues dejad un fuerte like Suscríbete si no estás Dejadme en los comentarios Que te gustaría Ver en el canal Y nada Muchas gracias por el apoyo Crack Y nos vemos Bye